Desde la creación de Spider-Man y los poderosos Vengadores hasta la creación de los inigualables X-Men, el escritor y editor de cómics estadounidense le dio vida a algunos de los personajes más icónicos en la historia de los cómics. Su creatividad parecía ilimitada y parecía destinado a empujar constantemente los límites y a quebrar barreras, regalándonos personajes algunos mejores que otros que se quedarían en la memoria colectiva de muchos de nosotros y que llevarían a Marvel al Olimpo de los cómics. Con tremendos antecedentes y a sabiendas de que hace no mucho se cumplieron 100 años de su natalicio, la idea de Disney más de crear un documental que se centrara en los aspectos más relevantes de la vida de Stan Lee, y que al mismo tiempo rinda homenaje a sus logros y legado, se siente como la decisión más acertada de todas. Lee nació en 1922 y comenzó su increíble trayectoria como asistente editorial adolescente en Timely Comics, que más tarde se convirtió en Marvel. Es ampliamente reconocido por su colaboración con el artista Jack Kirby en el cómic de los cuatro fantásticos en 1961, lo que llevó a Marvel a experimentar una popularidad sin precedentes. El impacto de su creatividad y visión está presente en los innumerables personajes de Marvel que más tarde ayudó a crear, desde Spider-Man y Iron Man, hasta Black Panther y los X-Men. El nombre de Stan Lee es sinónimo de Marvel y no sería raro pensar que este documental se centrará en todo este legado. El origen del Capitán América se remonta a principios de 1941, cuando la industria del cómic book aún estaba configurándose. Aunque en aquellos años los Estados Unidos aún no se habían implicado en la Segunda Guerra Mundial, en los kioscos ya habían comenzado a aparecer publicaciones protagonizadas por superhéroes vestidos con uniformes patrióticos siendo el primero de estos The Shield de MLJ Magazine Sync, Martin Goodman, propietario de la editorial Timely Comics. La actual Marvel Comics decidió aunar sus sentimientos antinazis y su instinto editorial, por lo que encargó a los artistas Joe Simon y Jack Kirby que crearan un nuevo personaje patriótico, el Capitán América. Esta mezcla de historietas bélicas, propaganda patriótica y condena del nazismo convirtieron las aventuras del personaje en una de las series más populares de la editorial durante todos los años de la guerra 1941 a 1945 y si bien es cierto que su número de seguidores mermó tras el fin del conflicto, el personaje acabó siendo el superhéroe de Timely que más tiempo conservó su propia serie, sobreviviendo hasta finales de 1949. Los autores intentaron diversos giros narrativos para recuperar el interés de los lectores, siendo el más relevante la retirada de su compañero Bucky, quien fue herido en una historia de Capitán América de 1948, fue reemplazado por la novia del Capitán América, Betsy Ross, quien se convirtió en la superhéroina Golden Girl. En 2013, el Capitán América fue uno de los títulos afectados por la política de relanzamientos conocida como Marvel Now. Por lo que la serie fue renumerada y el equipo creativo pasó a estar compuesto por el guionista Rick Remender y el dibujante John Romita Jr. 36. El escritor advirtió que, tras los ocho años de Ed Brubaker, su intención era dar un giro al tipo de historietas. A lo largo de los años, Marvel ha presentado numerosas realidades alternativas en las que el Capitán América aparecía con sutiles diferencias en su origen y evolución. De hecho, se han catalogado más de 120 versiones alternativas del personaje, algunas de las cuales aparecieron durante dos o tres páginas y nunca más volvieron a ser mencionadas de 2015 hasta la actualidad, dentro de este mismo Marvel Now Sam Wilson, anteriormente conocido como Falcon, se convirtió en el nuevo Capitán América. No fue hasta el 25 de mayo de 2016 en el cómic Captain America Steve Rogers que se revelaría que Steve Rogers desde su juventud ha sido un agente espía de Hydra, la cual era la supuesta organización secreta enemiga del Capitán América. Sin embargo en el siguiente número del cómic, Captain America Steve Rogers se revela que Kovic el cubo cósmico de Red Skull ha reescrito el pasado de Steve Rogers, convirtiéndolo en un aliado de Hydra y alterando la realidad del Capitán América para que desde siempre haya sido un agente de Hydra en lugar de un superhéroe después de Secret Empire el Capitán fue devuelto a la normalidad, cambiando su mente para que ya no sea un agente de Hydra otra vez y continúe como superhéroe con el suero del supersoldado restaurado en su cuerpo. Puesto que muchos de los guionistas que realizaron las aventuras del Capitán América buscaron conscientemente convertir al personaje en un reflejo de las inquietudes de la sociedad estadounidense de su época, no es de extrañar que el personaje posea una fuerte carga simbólica y discursiva. Estos mensajes y símbolos solían introducirse a través de la representación que se hacía del héroe, sus aliados y los villanos, pero también a través del tono de las aventuras. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el personaje se mostró claramente como un reflejo idealizado de los Estados Unidos, cuyo deber era proteger el mundo libre, mientras que el alter ego del personaje, Steve Rogers, representaba a todos y cada uno de los soldados que iban a luchar por su país y la libertad. Por su lado, Bucky se mostraba un chico normal que carecía de poderes y capacidades especiales. Si bien su patriotismo era tal que luchaba junto a su ídolo por una causa justa, siendo un modelo para los lectores más jóvenes, a todos los fans les queda el legado de aquellos creadores de estas historias fabulosas.